Hoy te voy a dar una lista de alimentos altísimos en azúcar que estoy seguro no tenías ni idea que era así. Siempre que queremos mejorar nuestra alimentación, en la lista aparece eliminar el azúcar. Y muchos decimos, sí, no le agrego más azúcar al café, me tomo todo sin azúcar. Pero muchas veces ignoramos que hay productos alimenticios que vienen cargadísimos de azúcar, incluso más de lo que tú te puedas imaginar. Hoy te voy a dar una lista de aquellos alimentos que no sabías o que seguro sospechabas son altos en azúcar pero que sigues consumiendo. En primer lugar, los yogures saborizados. Estos yogures tradicionales vienen con toneladas de azúcar, hasta 20 gramos en un vasito. Son más de 5 cucharadas. Revisa la etiqueta y te vas a dar cuenta. Siempre busca yogures que no tengan azúcar añadida. Por ejemplo, el yogur griego o el yogur natural. Y si sientes que te hace falta el sabor dulce, pues agrégale unas gotitas de stevia. Y vas a ver que queda delicioso sin el efecto tóxico de esas toneladas de azúcar. El segundo producto cargadísimo de azúcar es la salsa de tomate. Sí, hasta ellos mismos lo dicen en su comercial con azúcar. Tanto como 12 gramos por porción. Eso son más de 3 cucharadas de azúcar. Y eso es salado. Eso no te sabe tan a dulce. Se sabe que la salsa de tomate lleva cantidades importantes de azúcar añadido. ¿Qué te recomiendo? Prepara tu salsa de tomate en casa sin azúcar añadido. O busca una pasta de tomate que en sus ingredientes diga solamente tomate. Y tú mismo le puedes agregar, insisto, unas gotitas de stevia para darle ese sabor dulce. Tercero, las inofensivas barritas de cereales o barritas de granola. Para que se compacten, usualmente les agregan melaza, miel, panela, azúcar. Eso es una bomba calórica que dispara tu insulina. Además, suelen ser de cereales. Eso de fit y de saludable no tienen absolutamente nada. Y un clásico de clásicos que seguro ya sabías. Los cereales del desayuno. Incluso esas granolitas inofensivas y fitness vienen con gran cantidad de azúcar añadida. Recuerda que la miel también se considera azúcar añadida. Que la miel también eleva la insulina. Que la miel también produce un efecto negativo sobre tu páncreas. Esos cereales de la mañana suelen llevar una alta concentración de azúcar que tú lo ignoras y que lo consumes. Peor aún, rompes el ayuno con un plato de cereal, que es un carbohidrato azucarado, más azúcar pobre. Tu páncreas sufrirá todo el resto de ti. Y este de seguro te va a sorprender. El famosísimo pan integral. La gran mayoría de panes integrales viene con azúcar, con panela, con miel o con cualquier tipo de edulcorante calórico. Incluso el azúcar de coco que se ha vendido como muy natural y finalmente es azúcar. Esos panes integrales suelen llevar grandes cantidades de azúcar. Elimina completamente los panes integrales o no integrales. Es mejor la arepa 100 veces. Una arepa usualmente no le echa azúcar. Y es que no tiene que echarle azúcar. Sexto, las famosísimas vinagretas y aderezos para ensaladas. Y uno va al supermercado y ve que dicen like. Pero cuando uno ve su lista de ingredientes aparece por supuesto azúcar añadida. Hasta 10 gramos por porción de azúcar añadida. Evítalas las vinagretas y aderezos comerciales. Es muy sencillo hacer una vinagreta en casa. Aceite de olivas y vinagre. No necesitamos nada más. Tres cucharadas de aceite de olivas por una cucharada de vinagre. Un poquito de sal, pimienta. Emulsionas y te queda una muy buena vinagreta sin necesidad de comprar esas vinagretas industriales cargadas de azúcar y que además traen grasas vegetales que no son buenas. Y mi último alimento alto en azúcar pero que crees que es muy saludable. Las bebidas de almendras industriales. Tienes que revisar su etiqueta que diga sin azúcar añadida porque la mayoría, las que dicen por ejemplo original, vienen cargadas de azúcar. Están hasta 15 gramos de azúcar por porción. Más de 6 cucharadas en un vasito de extra bebida de almendras.